La más reciente encuesta del DANE revela un aumento de la participación del hombre rural en las tareas del hogar. A la pregunta, ¿quién barre, hace reparaciones, cuida el jardín o los animales domésticos? La respuesta fue, mujeres 76,4% y hombres 33,6%. Aunque se registra una reducción de la participación de la mujer en las tareas de la casa, la Comisión de Equidad de la Mujer del Senado trabaja en la implementación de políticas públicas para que dichos oficios sean compartidos de manera equitativa con los hombres y que ellas puedan participar en política, cultura, educación y sociedad. Ya necesitamos políticas públicas claras que redefinan el trabajo del hogar. Necesitamos balancear las cargas dentro del hogar, entre hombres y mujeres, siempre apuntando a la equidad, a la igualdad real entre hombres y mujeres. Y estamos comprometidos a trabajar de la mano con el DANE, con el DNP, la Comisión para la Equidad de la Mujer en mesas de trabajos.